Y quiero decirte que hay bastantes propuestas para los jóvenes, Tamara, porque yo pienso que es muy importante que los jóvenes despierten, que los jóvenes salgan a votar, que los jóvenes se preocupen, porque ellos van a hacer que la corrupción que hoy es del dominio público, en tránsito y en todas las instituciones, desaparezca. Si tenemos jóvenes sanos, otro compromiso que hice con los jóvenes, crear y lograr arreglar más de los 40 campos deportivos que tiene Veracruz y no subrogarlos como hacen ahorita, se los dan a alguien y esa persona luego les cobra a los que van a hacer deporte. No, los campos son para que hagan deporte los jóvenes sin pagar un solo centavo. También tratar de crear bibliotecas electrónicas. Ya estamos en la época en que todo lo vemos a través de una computadora. Por eso es mi propuesta, mi propuesta es más participación de jóvenes en esto. Que no sé, yo no entiendo cómo, si yo soy el mayor de los tres candidatos, soy el que le hago más propuesta a los jóvenes. Será porque la experiencia sí me lo ha demostrado. Será porque lo que tengo es juventud acumulada. Me reuní con jóvenes en dos ocasiones y quiero decirte que mi página Facebook se llenó automáticamente de opiniones de los jóvenes después de que tuvieron una plática conmigo. ¿Por qué? Porque fui abierto y les dije qué se puede y qué no se puede. Lo único que los jóvenes quieren es gente sincera, gente que les diga lo que sí va a hacer y cómo lo va a hacer. Ya no quieren más engaños, ya están hartos. El debate de ayer, tú ve todos los medios de comunicación y te das cuenta que cada de ellos dicen que fulano ganó, que ganó. Yo creo que en los debates gana el pueblo. Exactamente. El pueblo juzga, la ciudadanía juzga las propuestas. Salir y decir yo gané sería una presunción. Claro, si no era ajedrez el asunto. Claro, ellos van a decir quién tuvo las mejores propuestas, quién es la gente más seria, quién consideran que es un buen presidente municipal para Veracruz, quién les va a ofrecer seguridad y cómo les va a ofrecer seguridad, quién va a acabar con el abuso que hace tránsito con los jóvenes que están parados afuera de los antros para esperarlos a los que salgan. Y si se tomaron una cerveza y el alcoholímetro no demuestra, dicen sopla la segunda vez y entonces ya demuestra y con eso los extorsionan. Ya basta. Yo creo que hay jóvenes responsables. Y si un joven va tomado junto, automáticamente dicen que el chofer también va tomado. Yo creo que ya basta. Yo creo que hay que meter orden en este municipio. Hay que tener la mano adecuada y la firmeza para actuar. Y eso se los garantiza Mauro Loyo. A todos los jóvenes que escuchan este programa. Muchísimas gracias, doctor. Me da muchísimo gusto que haya venido y hablado con nosotros, que haya ocupado el micrófono de 40 principales del 101.7 para dejarnos mucho más claro. De entrada, que tenemos una manera de comunicarnos con usted, que puede ser también vía internet, tanto que la utilizamos, que podemos escuchar el debate ahí de lo que sucedió ayer íntegro y que podemos tomar esta responsabilidad también los jóvenes, no nada más de ver carteles por todos lados, sino de enterarnos qué propone cada uno de los que están los carteles. Indudablemente una propuesta que a los jóvenes les interesa. ¿Qué se hace con los impuestos que se pagan? Además. Yo lo voy a publicar, lo voy a transparentar. Mes con mes van a saber en dónde van los impuestos. Y aparte vamos a reactivar el centro histórico. ¿Cómo es posible que tengamos años escuchando que vamos a arreglar el centro histórico? Pero alguien dice, ¿cómo? Yo te puedo decir, ¿cómo? Vamos a darle estímulos fiscales a los dueños de las propiedades que están abandonadas. Vamos a ver de quién son. Vamos a no cobrarles el predial por 10, 15 años a cambio de que arreglen sus fachadas y que les permita rentar esos locales para que sean productivos y ellos también ganen dinero y que los empresarios puedan ocuparlos, ya sea con tiendas importantes o de artesanías o en el último caso tengamos estacionamientos de bajo costo y resolvamos el problema del estacionamiento y de los parquímetros, que es un abuso totalmente. Totalmente, sí, sí, sí. Esa es otra cosa de la que estamos padeciendo. Y la gente que somos veracruzanas, que tenemos el corazón puesto en esta ciudad, por supuesto confiamos en esas propuestas. Así es, Tamara. Yo te agradezco a ti toda la posibilidad y algo muy importante como último tema, la vinculación de los recién egresados con el ayuntamiento para ayudarlos mediante una beca en el servicio social de encontrar un trabajo y adquirir la experiencia necesaria para que cuando lleguen después a una empresa y les pregunten cuáles son sus antecedentes puedan decir trabajé para el municipio, trabajé aquí, porque tú sales y lo primero que te dicen ¿y dónde has trabajado? No, entonces no lo puedo aceptar. Vamos a darle a los jóvenes la oportunidad con Mauro Loyo Varela. Le agradezco mucho, doctor. Y bueno, pues lo escucharon ustedes aquí en los 40 principales, el doctor Mauro Loyo Varela, que además nos invita a participar el 4 de julio. Tenemos que estar ahí. Ahí tenemos que estar y vean mi página, www.mauroloyo.com. Adelante, jóvenes. Comuníquense conmigo. Muchísimas gracias. Vamos a un corte. Regresamos rápidamente con más de los 40 principales con toda la actitud, por supuesto. No se vayan.